Bueno, ahora vamos a hacer el de la esponja. Acá tengo un pedazo de esponja. Un poco de rojo. Vamos a empezar. Y un poco de naranja. Ahí. ¿Ven? Vamos a poner un poco más de rojo. Ahí está. Este sería, les muestro chiquito para que puedan ver porque si no, no se ve. Voy a empezar por la esquina. Vamos a hacer como un degradez diagonal. Ustedes pueden hacer, si quieren, horizontal. Un poco más de naranja. Más naranja. No va a faltar, me parece. Solamente estoy agregando naranja ahora porque es la parte del medio. Y lo voy mezclando con el rojo que veo arriba. No sé si se puede ver ahí. Ahí. Se ve más o menos. Bueno, sí. Mástima que se ve poco con el brillo. Y por último, se va a mezclar este naranja con el amarillo. Pero tengo que lavar esto. Así que corto un ratito. Seguimos la esponja limpia. Seguimos con el naranja que quedó en el medio. Seguimos con el naranja que quedó en el medio. Y viene con el amarillo. En este caso lo pueden agregar, si quieren, en el último, un blanco al final. Bueno. Naranja. Los muestro así porque se luce con naranja y amarillo. Lo agrego casi pegado a la esponja. Al amarillo. Ahí está. Van haciendo golpecitos para que se vaya mezclando tanto el naranja como el amarillo juntos. Ahí les muestro cómo va quedando. Ahí. Va quedando. Les muestro una ojita chiquita. Y al final. Lo voy a poner más amarillo. A lo último prácticamente. Yo lo voy a dejar con estos colores. Lo pueden agregar, si quieren, al final el blanco. Yo lo muestro. Solamente demuestra. Y ahí les va a quedar. Así. El de agradez. No sé si llegan a ver. Este es otro ejemplo. Pueden hacer con otros colores. Pueden hacer con azul. Los celestes. Pueden hacer con los violetas. Si hacen con los violetas, le va a quedar como un cielo de un espacio. Acá les muestro cómo quedó en una lata que hice. No sé si llegan a ver. Este es fumado. Es una latita que la pinté. Puse un espacio. Está mezclado negro con esponja. Azul, como pueden ver ahí. Y violeta. No sé si logran ver ahí. Con el brillo no se ve mucho. Después se hizo un estarcido con el cepillo. Y los planetas sencillos. Para muestra. Para mostrarles nada más. Así que ahí tienen otro ejemplo. Y tenemos ahí dos. Ahora les voy a mostrar. Cómo sería si quieren agregar un pastito a este fondo. Pueden hacer de dos maneras. Con esponja y con vincel. Ahora les muestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!